Ay, hola Ruffles, hola Fir, gracias por ayudarme con el show, la verdad es que yo solo no hubiera podido y cuando invitaste a todos tus amigos yo, se me quedé impactada, yo quería, yo quiero darte algo como para, para qué? Para recompensártelo, porque si te quiero dar un regalo, por lo que más has ayudado, no te preocupes, pero qué regalo? Ese es el problema, no consigo el mejor regalo, así que te estaba buscando para ver qué te gustaba Mira, si te estás importando mucho por el regalo, lo que más deseo en este momento es que tú me regales tu amistad Tener tu amistad conmigo para mí es un regalo que tú me puedes dar y que todo el mundo puede dar Pero, tú puedes regalarme tu corazón Gracias, eres el mejor amigo que he tenido Ay, ¿dónde está Fir? Dijimos que habíamos quedado para ir al cine hoy Pues será mejor que no los moleste Yo creo que a Skyler le hará gusto a ir Bueno, yo y a usted le habíamos quedado en el cine, ¿quieres venir con nosotros? Ah, ya que lo dices, no es una buena idea, vamos Deja que le voy a preguntar por qué Pero yo soy su mejor amigo, yo creo que me va a decir que sí Pero de todas formas, igual lo... Se lo voy a preguntar, quédate aquí No te voy a dejar tirado como todas las chicas hacen contigo Volveré, te lo prometo Cuando Fir de este momento empecé a prometer Nunca mentía Ah, hola, ma Si es que... Si, no sé si voy a ir yo ahí para ir Bueno Bye Espero que le diga que sí Entonces, quiero saber Nuestra voz es bolsera Si tú quieres ir al cine conmigo, Skyler Porque Fir no me da mucha importancia que digamos Y se ve que no le importa que me deje tirado ¿Y a qué te refieres con eso? ¿Algo malo? Sabes, no quiero hablar de eso ahora Mejor vamos a disfrutar de la película Pero, dime, ¿qué te sucedió? ¿Acaso Fir te hizo algo? ¿Te dijo algo malo? Yo cuando fui a buscar a Fir La encontraba Se estaban abrazando con Ruffles Y eso no implica que sean novios Puedes decirle de todos modos No, si hayas olvidado de mí, yo también Ya no la quiero Pero tampoco ustedes no son novios Si no te debes encariñar mucho con ella No me importa Ir a ver la película Yo solo si tú no quieres venir Me romperás el corazón Ok Oh, no, no Yo quiero ir Pero, ¿cuál película es? Te lo diré en el camino No tengo ganas de hablar Ok Dijo que No importa Ruffles ¿Qué haces aquí? Yo vine a ver cómo estabas porque No llegabas Hay algo que me aportó el corazón ¿Qué? Ruffles Buster dijo que Yo no le interesaba Y se fue al cine con Skyler Y me Dijo que Yo no me quería Pero tampoco eres su novio Así que No tiene que Por qué obligarte Yo lo dejé No digas que no Que no lo obligue Yo lo dejé No Debí hacer lo correcto Y no estar contigo Si me disculpas Tengo que ir No, no te vayas ¿Por qué no? Tengo que decirte algo Ya que no estaba usted ¿Qué? Bueno Me gustas mucho ¿Qué?